Bueno, por aquí les habla José David, como saben actualmente estoy participando en la nueva generación por Benevisión. Y estoy cantando aproximadamente como desde los 13 años, desde el 2011 comenzó esta historia, se me ocurrió meterme en esta locura que es el mundo de la música. Comencé a trabajar poco a poco, comencé a grabar videos covers, comencé a escribir mis canciones, me las guardaba para mí para cuando estuviesen listas poderlas mostrar. Me pasa mucho por las redes sociales que me dicen, yo una vez te vi cantando en el Zambil de Valencia X día o una vez te vi cantando en tal centro comercial, una vez te vi cantando en mi colegio, cantaste en mi colegio, no puede ser que estés en Benevisión, todo esto. Canté con Víctor Muñoz en el Fan Fest acá en Caracas, en el Zambil de acá de Caracas. Esto obviamente llama mucho más la atención de los medios de comunicación y me invitan a cantar con el Pollo Brito, esto obviamente le da como a mi carrera un impulso más allá. Yo estuve el año pasado en La Voz Imbatible que fue algo como Yo Si Canto y no quedo entre los cuatro primeros lugares pero si llego a ser finalista. La producción de sábado me invita, me llama y me dice que hay un nuevo casting para buscar algún nuevo grupo treo, ya han pasado ya a través de cuatro o cinco meses. Muchachos, mis recomendaciones es, sigan adelante, se les quiere día gratis y cuentan con mi apoyo. Muchísimas gracias, chao. Ya este sábado es la gran final. Promesa como artista es ser uno de esos artistas que están atornillados a la industria, pero más como influencia que como un artista que va y viene y que cualquier otro que venga con el mismo género, con la misma imagen, lo tumba. Yo quiero ser de esos artistas que se ganan un premio como persona del año, como ser humano del año. Espero que les haya gustado. No se olviden seguirme por mis redes sociales, arroba josedavidmusica.